No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. No condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Dad, y os será dado, medida buena, apretada, remecida, y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Como el pueblo elegido de Dios, santo, y amado, revestíos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, y paciencia. Soportaos mutuamente, y perdonaos, si alguno tiene queja contra otro. Perdonad como el Señor os perdonó. Y por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, ya que, como miembros de un solo cuerpo, habéis sido llamados a la paz. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros mientras os instruís, y aconsejáis unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos, y cánticos espirituales con gratitud en vuestros corazones hacia Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra, o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No digáis, te pagaré por este mal. Espera en el Señor, y Él te vengará. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, y llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con otros. No seáis altivos, sino dispuestos a asociaros con los humildes. No seáis vanidosos. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dals de comer. Tienen sed, dals de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. También les dijo esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué miras la mota de aserrín en el ojo de tu hermano, y no prestas atención a la tabla en tu propio ojo, cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame sacar la mota de tu ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo, hipócrita. Primero sácate la viga de tu ojo y luego verás claramente cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Así que mirad si vuestro hermano o hermana peca contra vosotros, reprendeos. Si ellos se arrepienten, perdónalos, incluso si pecan contra ti siete veces en un solo día, y siete veces regresan diciendo, me arrepiento. Debes perdonarlos. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así conocemos y confiamos en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Así es como el amor se completa entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues en este mundo somos como Jesús. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no sea perfeccionado en el amor. Amamos porque él nos amó primero. El que dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, debe amar también a su hermano, y a su hermana. Muy raramente alguien morirá por un justo, aunque por una persona buena tal vez alguien se atreva a morir. Pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue despreciado, y rechazado por la humanidad, un hombre de sufrimiento, y familiarizado con el dolor, como aquel de quien la gente esconde el rostro, fue despreciado, y no lo valoramos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos castigado por Dios, herido, y afligido. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue aplastado por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cada uno se ha desviado por su propio camino, y el Señor ha cargado en él la iniquidad de todos nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como un mundo la da. No dejéis que se turbe vuestro corazón, y no tengáis miedo. Me oísteis decir, me voy, y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que voy al Padre, porque el Padre, es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene control sobre mí, pero viene para que el mundo sepa que amo al Padre, y hago exactamente, lo que mi Padre me ha mandado. Levantémonos, y vayamos de aquí. Amo al Señor, porque ha escuchado mi voz, y mi súplica, porque inclinó su oído hacia mí, lo invocaré mientras viva. Los lazos de la muerte me cercaron, las angustias del sepulcro me sobrecogieron, fui atrapado por la tristeza, y el dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor, Señor, sálvame. El Señor es compasivo, y justo, nuestro Dios, es lleno de misericordia. Nuestro Dios está lleno de compasión, el Señor protege a los humildes. Cuando me encontraba abatido, Él me salvó. Regresa a tu descanso, alma mía, porque el Señor ha sido generoso contigo. Tú, Señor, me has rescatado de la muerte, has secado mis lágrimas, y evitado que mis pies tropezaran, para que pueda caminar en tu presencia en la tierra de los vivos. Confié en el Señor cuando dije, estoy muy afligido. En mi desesperación exclamé, todos son mentirosos. ¿Qué puedo devolverle al Señor, por todas sus bondades para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Preciosa, es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles siervos. En verdad, soy tu siervo, Señor, te sirvo tal como lo hizo mi madre. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento, e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en la presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Alabado sea el Señor. Esta proclamación de fe, y agradecimiento resuena con fuerza en nuestros corazones, recordándonos la constante misericordia, y protección del Señor. Cuando estamos abatidos, Él nos levanta. Cuando estamos en peligro, Él nos rescata. Nuestro Dios, es un refugio en tiempos de tribulación, y un bastión de fuerza, y esperanza. Sigamos su camino con gratitud, y confianza, cumpliendo nuestras promesas, y proclamando su nombre en todo momento, y lugar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor.